La noche del domingo fue testigo de un nuevo hecho sangriento en Barranca Bermeja. Este es un nuevo acto de violencia que conmocionaba a los habitantes del barrio Kennedy en la comuna 6 de Barranca Bermeja. Alfonso Agudelo Jerez, de 36 años, fue asesinado en un ataque sicarial alrededor de las 11 de la noche. Testigos afirmaron haber escuchado cinco disparos y al llegar las autoridades se confirmó que la víctima había recibido varios impactos de bala. El cuerpo técnico de investigación CTI realizó levantamiento del cuerpo. La policía inició investigaciones para dar con los responsables mientras los residentes permanecen alerta ante el aumento de la violencia en la zona.